Sí, pero no mucho. Sí, esos finitos para... Oye... ¿Qué pasa? Un poquito. Mañana canto en el Centro Cultural con el coro. Mañana tengo mucho lío en la oficina, estamos a tope. Yo reunión con mi jefe. Bueno, a ti no te pregunto porque tienes que ocuparte de tu negocio. No os preocupéis, no es importante. Mamá. Pero Daniel, has venido. Es que soy autónomo y yo decido lo que es importante. Nos encanta trabajar para gente como tú. Feliz Navidad a todos los profesionales y a las pequeñas empresas.